Música Tenemos acá una paciente con artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla se puede presentar en cualquiera de las caras de la rodilla, tanto adelante, al costado interno, al costado externo o detrás. En la mujer es lo más frecuente que se presente del lado interno con hinchazón, con aumento, con hinchazón de la rodilla, con este panículo inflamatorio, adiposo y dolor en esta zona. También puede presentarse con lesiones articulares con desgaste del cartílago y con lesiones de los meniscos. Cada una de estas situaciones tiene que ser tratada en particular. El dolor articular de artrosis en el hueso se presenta generalmente del lado interno, la mayoría de las veces. Y se puntura con agujas muy finitas que se colocan en esta zona donde se inflaman una serie de tendones que se llaman tendones de la pata de ganso. Esa denominación de pata de ganso es porque en la anatomía comparada se encuentra que el único movimiento similar al movimiento del sastre, que es cruzar la primera pierna sobre la otra, como hace el sastre, lo tiene un solo animal comparativamente que es el ganso. Por eso los anatomistas a principios del siglo XX le pusieron tendones de la pata de ganso. Esa zona se inflama frecuentemente, es muy dolorosa, pero en sí no es muy grave y son lesiones reversibles. Lo que son más serios es cuando hay desgaste de hueso de cartílago o ruptura de meniscos. Esta parte que estoy punturando es para los tendones de la pata de ganso. Acá es para la articulación, incluyendo los meniscos. Este es un punto que se termina punto de comando, que tiene una denominación para la acupuntura y en nuestra medicina corresponde al nervio siático-puclíquio externo. Esta función, como generalmente tiene inflamaciones irradiadas hacia los costados por los ligamentos internos, se deben punturar para desinflamar también los ligamentos internos, que suelen lesionarse mucho, inclusive en el deporte, los ligamentos y los meniscos. En el caso de que la lesión se haga muy rebelde, eso se va a conectar con electroacupuntura, inclusive con moxibustión. Pero acá no podría evitarlo. ¿Huele? Gracias. 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 Acá lo que vemos es lo que se denomina moxibustión. Cuando la lesión se hace crónica y antigua, se necesita reforzar el efecto con calor. Y el calor se puede colocar directamente sobre la piel o cuando está, o en este caso lesiones, que son lesiones más profundas, bastante más profundas que la piel, lo que se hace es calentar la aguja con esta hierba que se termina moxa, que se hace de la hoja de artemisa desecada, que da mucho calor. Eso calienta la aguja y permite penetrar el calor a través de la aguja. Ya mostramos cómo se quema con una grasa. Esto demora un par de minutos hasta que se agota. Y lo reforzamos también con electroacupuntura, ya que son lesiones sumamente crónicas. Si hubiera sido una lesión aguda, donde el deportista recién se lesiona o se tuerce o se cae, es conveniente no usar la moxibustión porque requiere precedentemente hielo y no calor. Y si se puede usar agujas y electroacupuntura, eso nos va a beneficiar. En este caso lo mostramos con moxibustión, ya que es una lesión de rodillas crónicas, muy frecuente en hombres y mujeres, pero mucho más frecuente en las mujeres. Se cruza ese latido, acá. Acá lo colocaremos sobre la parte externa. Y también puede observarse un pequeño movimiento del latido. Este latido muestra cómo está quedando sobre el músculo y el nervio, y estimula mucho hacia la curación. La posibilidad de curación depende también del grado de lesión. Pero más de la mitad de las lesiones son curables, ya que implican lesiones de pendones, ligamentos. En caso de artrosis, se puede eliminar el dolor y la inflamación, y alivia lo suficiente como para que la persona pueda caminar y desplazarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!